Música 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 Y me puse a pensar, pregunta acá de Madura, ¿quién favorece eso? Yo creo que no favorece a LPECAM, yo creo que esta currícula tampoco favorece a la administra, yo creo que esta currícula tampoco favorece a un sector de religiosos. Yo les voy a decir a quién favorece realmente esta currícula, a mujeres como esta, que fue asesinada por simple y sencillamente decirle a su esposo el nombre de otro hombre, a mujeres como esta, que son realmente violadas, 8, 9, 10 años, y no dicen nada, no hablan nada, no dicen absolutamente nada, nadie dice nada. ¿Qué les parece a ustedes eso? Les digo estas cifras y yo siento, sinceramente yo siento, que ustedes deberían de alarmarse. A ustedes esas cosas, eso que les he mostrado, te juro que debería de darte respudio, pero para nosotros actualmente somos, o sea nuestra cultura está tan fregada, por decirlo de alguna forma, que son simples cifras, que son simples y sencillamente más números estadísticos, que planteemos la noticia si a día que vemos esa clase de cosas, si para nosotros es normal, para nosotros está bien, a nosotros hasta nos causan quizás ciertas, ver ciertas cosas. Pero esa clase de cosas debe de cambiar, para ustedes, futuros abogados, quizás vamos a ser un cliente más, que va a venir a su despacho, pero tenemos que cambiar un poco nuestra forma de pensar. ¿Y por qué les estoy hablando? Usted habla de esa clase de cosas, de igualdad, habla de tratar al hombre y a la mujer por igual, habla de yo no sentirme superior a una mujer, habla de que la mujer tiene que ser respetada, pero esto no se viene dando, esto en algún momento se tiene que dar, porque si decimos no, las cosas tienen que estar tal y como han estado a través del tiempo, van a seguir estando igual de fregadas como están hasta ahora. Las cifras estadísticas no mienten, 7 de cada 10 mujeres son maltratadas físicamente por sus parejas, y el año pasado 108 mujeres han muerto a causa de feminicidio, 222 han sido tentativas. O sea, ¿dónde estamos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y si los padres no los educan en sus casas, pues alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que decirle, ¿sabes qué? No es superior a esta niña. Porque si ella, una edad madura, decide en algún momento estar con un hombre, luego estar con otro, que es catalogada de mil y un formas, pero si él está con una chica un día y otro, es un ganador, es muy bien decirlo, es el mejor. Y esa clase de cosas tiene que cambiar, esa clase de pensamiento tiene que cambiar, porque yo he desglosado esta currícula y habla de varios factores. Habla de igualdad de derechos, habla de inclusión, habla de igualdad de género, el de respetar. Algo muy importante es que se ha venido hablando y que nadie lo practica, tolerancia. Y si yo vengo con una camisa rosada, nadie se ría. ¿Por qué? Porque no se han metido ese chico a nosotros, de que un niño solamente puede jugar con carros, de que una niña solamente puede jugar con muñecos. Si un hombre cruza las piernas es afeminado, hombre, míralo, no tiene nada afeminado. ¿Me entienden? Tenemos que cambiar esas clases de formas de pensar, muchachos. Tenemos que cambiar esa mente, tenemos que llegar a pensar diferente, chicos. Yo no he venido, sinceramente, hoy día a abrir un debate, venido simplemente a concientizarlos, a decirles un poco de cómo yo pienso, de que yo pienso, de que eso aporta bastante, de que eso es un, no es el ángel, el ángel, pero es un granito de arena para que nuestros hijos, para que nuestros niños cambien. Hay otro tema que también se me ha conocido mucho, que es el famoso cuento de El Caperucito Rojo. ¿Me entienden? Es un niño, yo lo he visto, es un niño con mataron, con polo, con una capucha roja, y no tiene nada de malo, o sea, alguien tiene que ver uno malo en que se preocupe por su abuelo, va a llevarlo, ordena unas galletas, le lleva galletas, para mí eso no tiene nada de malo, un hombre tiene derecho a ser sensible, un hombre tiene derecho a cocinar, un hombre tiene derecho a preocuparse por sus familiares, para mí eso no tiene nada de malo, gente. Si para alguien tiene algo de malo, discúlpeme, pero están equivocados. De verdad.